Se acerca la ocasión en donde se abusa de los hábitos alimenticios, sin embargo, no se debe de dejar como una costumbre para el resto del año en la cual las personas desde temprana edad pueden desarrollar alguna enfermedad crónica, dijo el doctor Enrique Medina. ¿Cuáles son los niños para evitarle a los niños? Bien fundamentada de comer muchísimo más en esas fechas que en el resto del año. Yo digo, no hay mayor problema si lo hacemos nada más en esas ocasiones, pero el problema que estamos viendo es de que los hábitos de la población infantil desde la más temprana edad están cambiando de una manera considerable. Los niños al llegar a la escuela lo que están haciendo es reforzar unos hábitos que están aprendiendo la mayoría de ellos en su casa. Estamos hablando del consumo de alimentos que no son nada saludables y en primer lugar están las bebidas gaseosas. Una cosa lleva a la otra. El mal hábito alimenticio lleva al aumento de peso. El aumento de peso lleva a la obesidad y la obesidad es el punto de partida para una gran cantidad de enfermedades metabólicas en las cuales, por supuesto, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares son las que están en primera línea. El doctor Medina brindó algunas recomendaciones en cuanto a los hábitos alimenticios para la niñez y la adolescencia. Comer vegetales y ensalada en el almuerzo y en la cena, qué tipo de vegetales y qué tipo de ensalada bateo libre, las que están de temporada, si están baratas el repollo, comemos repollo, si está barata la lechuga, la lechuga y la fruta. Las frutas forman parte importantísima, que son vitaminas y oligoelementos que están en el estado natural. Entonces podemos perfectamente consumir de tres a cinco frutas diarias y eso de la mano con la actividad física. Para Noticias 12, Castalia Zapata.